Bufear o bufar es el verbo o la acción de hacer buff que se puede traducir como el aumento de una característica física o mental. El término buff tiene varios significados en inglés aunque el que nos interesa es el de aficionado o persona que sabe bastante de un tema en concreto. En el gaming esta palabra se refiere a un incremento de un conocimiento o habilidad de un jugador o personaje mediante un objeto, una acción o un hechizo que otorga una ventaja superior sobre sus oponentes al aumentar sus características físicas como por ejemplo la fuerza, habilidad o resistencia. Bufear también puede hacer referencia al momento en el que los desarrolladores cambian las características de una unidad o personaje y le dan mejores habilidades. Esto es común para cambiar la meta de un juego o para balancear las características de algo que se ha quedado desfasado. En este sentido es común el uso de bufear, buffar o bufear en juegos de estrategia RTS, MOBA o tipo Clash Royale para indicar una unidad o carta que antes era poco relevante y débil y después de un buff esta carta se convierte en una unidad muy poderosa y suele ser muy común en la meta del juego. Alguna carta que ha sido bufeada en Clash Royale es el Barril de Bárbaro. Finalmente comentar que lo contrario de bufear es nerfear, que significa empeorar las características de una unidad o de un objeto. Así, si se hace un buff a algo y se convierte en muy poderoso es muy posible que le hagan un nerfeo para conservar el equilibrio en el juego.